Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, en ti será mi alabanza, en la congregación, yo cantaré y alabaré, tu nombre Señor, de ti será mi alabanza, en la congregación, yo cantaré y alabaré, tu nombre Señor. Deme.